Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Hermano, ¿me podría decir su nombre, por favor? De sus hermanas. ¿Y usted, hermana? De qué iglesia. Hermeto, ¿en qué iglesia se congrega? En la tabernáculo. ¿En la tabernáculo? ¿Y el nombre de su pastora o su pastora? Fausto Gutiérrez. Fausto Gutiérrez. Saludos al pastor Fausto. Hermeto, ¿dónde nos encontramos en este momento? La de su mamá Blayles. ¿Y por qué usted vino con nosotros la primera vez? ¿Qué tenía? ¿Qué pasaba? ¿Cómo escuchó de nosotros? ¿Qué pasaba con la primera vez? No sabía nada. A ver, Maite. Ella escuchó en la radio. ¿Usted la escuchó? ¿Y usted qué le dijo a él? No, sí. Que era un buen lugar. Pedirle a Dios para que él nos guiara a Benítez. Ok. ¿Y por qué vino usted con nosotros? Bueno, pues yo creo que ella ya me dio el ánimo de venir aquí. ¿Pero qué problemas tenían? ¿Qué estaba pasando? Problemas que ella no sabía ni cómo salir adelante. ¿Qué tenían en el crédito que los estaba agobiando? Agobiando, sentiando. No sabía que no. Hermano, ¿cuándo comenzaron ustedes con nosotros? No recuerdo bien. ¿Qué día comenzaron? ¿Abril 10? Abril 10. ¿Qué fecha estamos hoy día? Hoy estamos a... Junio 8. ¿Junio 8? Junio 8. ¿Qué me trajo usted en los reportes que me... ¿Qué vienen en los reportes que me trajo usted hoy día? Las cuentas que ya están borradas. ¿Borradas como cuáles? El... ¿Tenía balances a un dipo? Sí. ¿Cuánto tenía balance? 4. 4. 1.800. ¿Qué más tenía balance? ¿Qué otra cuenta le hemos podido remover? Wells Fargo. Wells Fargo. ¿Y cuánto tenía Wells Fargo? Creo que está en la segunda página, ¿cierto, hermana? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vamos a ver. Wells Fargo. ¿La cuenta que me está diciendo la hermanita? Sí. Y ahí está el balance de 3.014. 3.014. Y aquí está la cuenta de Wells Fargo. Sí. Hermano, ¿qué más se le ha podido remover o qué más le hemos puesto balance cero? ¿Qué es? ¿Dónde tenías este crédito o qué era lo que tenía? Eso era el pago de la casa. ¿El pago de la casa de su primer mortgage? Sí. ¿Cuánto era el total balance que tenía? Sí. 654.000. 454.000. 654.000. Un poquito más de medio millón. Más, sí. ¿Y se lo pusimos en cero? Cero. Pudimos exitosamente con la gracia de Dios poder ser en el cero. ¿Qué más le pusimos en cero? Sin morgue, ¿no? ¿Otra casa también? Sí, somos cuatro unidades. ¿Y cuánto era el balance? ¿Cuánto era el balance? 493.000. 492.000. Casi el millón. Casi medio. Casi medio millón, perdón. ¿Y se lo pusimos en cero? Entre las dos cuentas más de un millón. Casi un millón. ¿Ustedes lo vieron, hermana, o yo se los conté, o simplemente se lo dijimos, o ustedes verificaron que sí era cierto? No, ahí está. Ahí está, ¿ya? Ahí está, ¿ustedes lo han visto? Sí. ¿Están contentos con el trabajo que le hemos hecho hasta ahora? Gracias a Dios. Sí. Hermito, cuando ustedes vienen a esta casa que es del papito Dios, ¿se sienten en casa, se sienten bien, los atendemos bien, somos amables, somos buenos cristianos y buenos hijos de Dios? Le digo que yo en ningún lugar me he sentido tan bien como aquí. Sí. De verdad. ¿Algún mensaje que le quieran dar a los hermanos que nos están viendo o escuchando en YouTube en este momento, hermano? No. Yo lo que les digo es que si se sienten que están con problemas, que ya no haya la puerta o la salita, es que le ayudan a la visita del hermano Leyes. Es que si se sienten que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar. ¿Y usted, hermanita? También, sí. Que si ellos necesitan ayuda, que vengan aquí con el hermano Guillermo Leyes. Ok. Y Dios nos va a ayudar. Muchas gracias, hermana. Que pasen buena tarde, ¿sí?